En medio de la parte final del juicio de El Chapó, Kate del Castillo reveló el mensaje que le hizo llegar el capo tras haber sido capturado. En una exclusiva entrevista, la actriz compartió con la audiencia que mientras estaba angustiada por haber sido señalada, junto a Sean Penn por el gobierno mexicano de estar involucrados con el arresto del narcotraficante, recibió un mensaje por parte del señor Guzmán, que le devolvió al alma al cuerpo. Ante lo dicho, Kate solo le dio las gracias al Chapó por la confianza de darle los derechos sobre su vida y arremetió en contra de Sean Penn, acusándolo de haberla usado como carnada.